¡No pares! Pero está lloviendo. No, no pares. No la conocemos de nada. ¡Pobre chica! ¿Y qué hacías sola en esa curva? Es un poco peligroso, ¿no? Oye, ¿te encuentras bien? ¿Cómo te llamas? Yo me estoy empezando a asustar, ¿eh? No tengáis miedo. Mi novio y yo nos casamos en esa ermita. Ah, sí. La hemos visto. Pero está en ruinas, ¿no? Nos casamos. Fue una moda maravillosa. Cuando salíamos de allí... ...la curva me arrebató a mi marido. Murió en el acto. Yo ya me he cagado. ¿Y qué podemos hacer por ti? Nada. No nos puede hacer nada. En el siguiente pasalivel... ...esapareceré. Ya llegamos. ¿Desaparecer? Esto no es desaparecer, ¿eh? Esto es largarse. ¿Y se ha llevado el bolso? ¡Menudo morro la tía! ¡Oh, Mario! ¡Oh, Mario de nuestro corazón! ¡A la chica de la curva nos tienes que traer! ¡Que el bolso nos tiene que devolver! ¿Qué ha pasado? ¿Pero esto qué es? ¿Qué ha pasado? ¡Mucha chica de la curva! ¡Vaya morro que tienes! ¡Hombre, y el bolso es mío! ¡Pero qué no lo llevas! ¡Cáme el bolso! ¡Qué me lo ves! ¡Qué me lo ves! ¡Qué me lo ves! ¡Qué me estoy maladrona! ¡Qué me lo ves! ¡Ya está! ¡Qué me lo vuelvas! ¡Está en la curva! ¡Anda ya! ¡Carsante! ¡Más que Carsante! Eso no es ninguna broma. En la lucha contra el cáncer infantil vamos muy en serio. Así que entra a nuestra página web www.carsante.com chasca.org y dona